O sea, yo tuve un sueño en que yo iba como con mis papás en el coche de noche, güey. Y de repente volteaba y como que las caras de las personas eran como... Así como planas, como difusas, como de maniquí así, culeras, güey. Como esto. ¡A la verga, güey! Me dio un mal trip, bien mamón. Me y yo estoy asustado, Jake. También hemos visto ellos. Quizás los demonios son reales. ¡Suscríbete al canal!